El juez federal vinculó a proceso a Jesús Osvaldo Bustamante Barraza, asociado con la facción de los chapitos del cártel de Sinaloa, según informó la Fiscalía General de la República. Las autoridades estadounidenses también lo buscaban. La Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada acusó a Bustamante de delitos contra la salud y posesión de un arma de fuego de uso exclusivo del Ejército. Su arresto se efectuó en la Sindicatura de Eldorado, Sinaloa, cuando elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional respondieron a una denuncia ciudadana sobre sus actividades ilícitas. Al llegar, fueron recibidos con disparos, pero lograron reducir y detener a Bustamante, quien portaba una pistola y una bolsa con sustancias ilícitas. Bustamante fue presentado ante un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en Culiacán, donde se le dictó prisión preventiva y se estableció un periodo de cuatro meses para la investigación complementaria. Días antes, en una operación conjunta de la Sedena y la Guardia Nacional, se capturó a Rey David Santiago, alias El Oso, en Culiacán, Sinaloa. El Oso es señalado como operador de Los Chapitos. Tras su arresto, fue trasladado con extremas medidas de seguridad al ceferezo número uno, el altiplano. Estos arrestos destacan la continua lucha contra el crimen organizado en México y la colaboración entre fuerzas de seguridad nacionales e internacionales para combatir a los grupos delictivos que operan en el país. Las autoridades mantienen su compromiso de asegurar la seguridad y el orden en la región.